El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Ideal. El día de hoy, como siempre, ya fin de semana, tenemos una técnica muy especial para todos ustedes para que sigamos con todo este ciclo y la decoración navideña. Nos acompaña Carolina Bernal, quien viene del taller Carolina Bernal de Manizales, donde ustedes pueden tomar diferentes clases permanentes de diferentes manualidades. En el día de hoy nos va a enseñar una técnica muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a ella en el día de hoy, recordándoles de una vez que nuestra línea está disponible a través del 335-89-24. Recuerden que si están fuera de nuestro triángulo de café, deben de anteponer el número 6 para poder entonces comunicarse con nosotros. Vamos ahora sí a la mesa de trabajo, darle la bienvenida a Carolina, que nos acompaña en el día de hoy. Carolina, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? En el día de hoy vamos a ver un perchero navideño. Es este perchero que tenemos acá, que es un oso. Qué bonito. Es un pequeño perchero en brocha seca. Bueno, entonces, antes de empezar con la técnica y antes de empezar a ver todo este proceso, vamos a tomar lista de materiales para que allí en caso ustedes puedan tomar nota, con un lápiz y también con un papel para que puedan tomar nota y tenerlos en cuenta para cuando quieran realizar este proyecto. Bueno, vamos a necesitar un oso de cerámica, pintura acrílica al frío, franco arte, marrón peluche, verde navidad, rojo navidad, dorado, blanco, negro, naranja y piel. Bueno, escarcha, vamos a utilizar también pegante para escarcha, pinceles chinos. Bueno, son materiales fáciles de conseguir. Regularmente casi todos vamos a tener este tipo de acrílicos en la casa. Los pinceles son mínimos, pues porque son pinceles chinos van a ser de fácil, los podemos adquirir fácilmente y además no son tan costosos. Sí, claro, es un proyecto que sale súper económico. El perchero es de muy buen precio y como dices tú, los acrílicos los tenemos porque son colores como muy básicos o también son económicos. Exacto, y lo importante acá es que nos van a durar para muchísimos proyectos, entonces podemos comprar uno y de ahí nos van a salir cantidad, además que podemos también utilizarlos en madera. Bueno, el primer paso que se realizó, Carolina, que ya se trae un poco adelantado, ¿cuál fue? Fue coger el proyecto y darle una base negra, que es la que tenemos acá. Ya tenemos el oso con la base negra para poder aplicar la brocha seca. Ahora vamos a proceder a aplicar el rojo navidad sobre esta parte de acá, que es como un guante, y en el gorro del oso. Bueno, la técnica de la brocha seca para cerámica es una técnica pronto muy, muy, muy utilizada y muy bonita porque además va a dar como un acabado diferente a pintarlo sobre el plano. Sí. Entonces siempre se utiliza una base oscura, en este caso regularmente casi siempre va a ser negro, y luego con un pincel chino se va a ir desvaneciendo y se aplica ya el tono que queramos. Exactamente. Bueno, si ustedes tienen preguntas y quieren participar, recuerden que nuestra línea está disponible a través del 335-8924. Pueden participar y también a través de las redes sociales para que despejen todas las dudas que tengan acerca de nuestro espacio. Y también si quieren de pronto hacerle una pregunta a nuestra invitada, recuerden que tenemos las líneas y también las redes sociales disponibles para que todos ustedes participen a través de ellas. Bueno, ¿cuántas capitas de negro aproximadamente hay que colocar, Carolina, antes de empezar a trabajar la brocha seca? Pues yo diría que más o menos unas tres generosas capas para que no nos queden blancos. Y regularmente, casi siempre pasa que cuando pintamos ya la cerámica toda negra, la dejamos completamente lista. Ajá. Cuando vamos a ver que ya se secó, van a aparecer muchos puntos blancos. Sí, acá tenemos, acabo de ver unos cuantos punticos blancos, pero sí, eso hay que estar mirando donde retocar, porque siempre salen. Y si son proyectos grandes, más aún, o con mucha textura, muchísimo más. Bueno, Carolina, hablemos de una vez el número telefónico para las personas que quieran de pronto contactarse, que quieran de pronto hacer alguna pregunta y también puedan tomar sus clases de todas estas técnicas, porque además vemos que tiene diferentes estilos de PCR que los pueden encontrar allí en el taller, ¿sí? Ajá, exacto. Entonces, el número telefónico y la dirección para las personas que quieran conocer mucho más acerca de ella y a las personas de Manizales o también que están ahí en Caldas y les quede muy fácil de pronto ir hasta Manizales a tomar las clases y comprar, ¿a qué dirección y a qué teléfono la pueden encontrar? Listo, la dirección es en el barrio Palermo, es Carrera 28D, 6821, el teléfono es 890-2265 o el 310-376-1440. Tenemos clases de 9 a 12, de 2 a 5 y tres veces a la semana de 6 a 9 para las personas que trabajan también. Ese horario es muy interesante, porque muchas veces hay personas de oficina que quieren de pronto hacer sus proyectos, que quieren de pronto también como distraerse, desestresarse un poco, entonces en ese horario de la noche también pueden tomar la clase. Claro, les queda más cómodo. Entonces tenemos los lunes, los lunes, los martes y los jueves. Clase en la noche. En la noche. Bueno, ahí está el teléfono para que ustedes pidan mayor información, 310-376-1440, para que se comuniquen y les dé toda la información también de los crudos, de los proyectos, porque ustedes también distribuyen y pueden enviarle los proyectos a las personas donde lo necesiten. Vamos a dejar un poco así el rojo y vamos a ir adelantando el marrón peluche. En la parte del cuerpo y la carita. Sobre base negra, aquí lo que vamos a necesitar son muchos pinceles chinos, ¿cierto? Sí. Deberías tener varios pinceles. Y de diferentes tamaños para poder llegar como a todas las zonas. Los más grandecitos para las zonas más amplias, donde tenemos como pliegues o cosas así, los más pequeños. Bueno, ahí lo vemos que realmente ya va tomando más forma. Ajá. Para que las personas que también quieran aprender todo esto, recuerden que también nos pueden ver en YouTube. Tenemos ya todos los programas allí. Ustedes pueden ingresar a www.telecafe.gov.co. Ahí está el minisitio y van a encontrar también todos los relacionados para que ustedes vean los videos y puedan entonces ver las técnicas una y otra vez, las veces que de pronto necesiten. Entonces, es muy interesante que ingresen a www.telecafe.gov.co. Allí está el link donde está la programación y van a ver el minisitio de Espacio Ideal, van a conocer más y van a ver todos los videos a través de YouTube. O los encuentran simplemente a través de YouTube como Espacio Ideal Telecafe. Bueno, este tono marrón peluche va solamente en lo que es la parte del cuerpo y como en la carita, ¿cierto? Sí. Todo lo que va haciendo piel prácticamente. Todo lo que va haciendo piel va este tono marrón peluche. También quería comentarte que las personas que quieran darse, como también una idea de los proyectos que se hacen o del tipo de técnicas que se manejan, también tenemos punto de venta, que es el almacén de Miriam Uribe, que queda en el Centro Comercial San Canso, en el local 720. Local 720, Centro Comercial San Canso. Allí van a estar las muestras y también, si quieren llevar productos terminados, los pueden llevar de una vez. Los pueden llevar de una vez. Bueno, vamos a recibir una llamada que está en este momento con nosotros. Alomi, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿quién está con nosotros? María Isabel, de acá del barrio Bosco, de Pereira. Qué bueno, María Isabel. ¿Cómo le ha parecido hasta el momento la técnica que nos está enseñando Carolina? Ah, muy hermosa y muy práctica para esta temporada que iniciamos. Claro, y fácil. Vamos a ver que es muy fácil y podemos lograr dar ese acabado tan bonito a diferentes piezas. Sí, mira, yo tengo una inquietud. Sí, claro. ¿Hay alguna revista o algo en la que le puedan indicar a uno las diferentes formas de hacer los ojitos en estos bizcochos de cerámica? Listo, listo María. Ya vamos a resolver entonces su pregunta. Muchas gracias por comunicarse. Esperamos que nos siga ahí siempre pendientes de nuestro programa. Bueno, en el mercado hay diferentes revistas donde se pueden encontrar, pues, diferentes tamaños de ojos, de expresiones. Entonces, si quiere, se puede comunicar con nosotros, de pronto le damos ya como el nombre de la revista o también muchas veces en Internet. Ustedes pueden buscar como en Google, aparecen diferentes técnicas de cómo maquillar ojos, porque es muy importante dependiendo de las expresiones, si queremos de pronto una cara más tierna, si queremos. Todo eso depende mucho del punto del ojo. Entonces, la información María, si quiere, nos llama más adelante con el número celular y allí, pues, le podemos decirle el nombre de la revista o con mucho gusto le podemos de pronto facilitar algunas copias para que usted pueda realizarlo. Porque es muy importante esa parte de los ojos. Inclusive, también hay diferentes seminarios donde se realizan como la enseñanza de todo este tipo de ojos, porque es muy importante aprender a maquillar. Porque de ahí depende la expresión de la pieza. Claro, de todo. Entonces, es muy importante. María, qué bueno que nos haya hecho esa pregunta, porque también podemos mirar y podemos empezar como a publicar algunas cosas de esas en Facebook para que tengan idea de cómo podemos maquillar, porque es realmente importantísimo esa parte. Y más que todo, en toda esa parte de los proyectos navideños que tenemos, los pesebres, el papá nobel, todo eso, necesitamos expresiones muy bonitas. Muy bonitas. Porque muchas veces vemos que algunas piezas quedan de pronto haciendo mala cara. Haciendo mala cara, sí, sí, sí. Entonces, es importante como tener esa parte clara. Y la idea es arriesgarnos. Muchas veces sabemos que los ojos y esa parte del maquillaje es un poco dispendiosa. Y también un poco, tenemos mucho temor a veces de realizarlo. Entonces, la idea es... Y no acelerarnos mucho. Exacto. Vamos a hacerlo. Si no nos gusta, pues simplemente lo que puede pasar es que borremos y no va a pasar nada más. Entonces, ahí es donde vamos aprendiendo. La idea es que ustedes también se lancen a explorar esa parte. No les dé miedo hacer sus trabajos. Si no nos gusta, realmente, pues podemos borrar. Que es otra cosa... Que es otra cosa... De la pintura muy agradecida, que no vamos a tener ningún problema. Simplemente vamos a borrar esa partecita y volvemos a empezar. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Quién está con nosotros? Patricia. Patricia, a pie el televidente de Espacio Ideal, ¿cierto? Sí, es. Qué bueno, Patricia. Para felicitarla a la tallerista y para felicitarlo a usted. Para agradecerle todas estas sabidurías. Todo eso tan lindo que hacen y lo comparten con nosotros los televidentes. Qué bueno, Patricia. Muy hermoso todo eso. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, amén. Muchas gracias por usted también, Patricia. Gracias por estar ahí pendiente. Patricia siempre es fiel televidente de nuestro programa. Esperamos que exploten eso allí en sus casas, que aprendan con nosotros, que realicen todos estos trabajos. No el mismo proyecto, porque muchas veces no podemos encontrar el mismo, pero sí la técnica, Carolina. ¿Cierto? Sí. Como que traten de ustedes de empezar a manejar la técnica, empiecen a compartir. Y esa parte, pues es muy importante porque también podemos, como nosotros lo reiteramos en todos los programas, aumentar nuestra fuente de ingresos, tener de pronto esa entrada adicional en la casa, para las damas de casa, para las personas que de pronto no pueden salir de allí. Por alguna razón, entonces, la idea es que aprendan, consigan sus materiales y empiecen a comercializar los productos. Por eso tenemos esta temporada navideña con tiempo, para que podamos con tiempo precisamente, pues poder vender todos estos productos y así vender muchos más. O para la gente que trabaja, que maneja tantas cargas de estrés, esta es una terapia súper buena. Súper buena. Mira que muchas veces nosotros tenemos de pronto algunas dificultades, problemas, estrés, y empezamos a pintar y el tiempo se nos va muy fácil. Muy rápido. Nos evita de pronto la pensadera. Bueno, muchas cosas que tenemos positivas para trabajar las manualidades y que también muchos médicos ahorita se están manejando como terapia. Para adultos y para niños, en estos días al taller llegaron pues unas... Un grupo. Un grupo de la noche y venían súper estresados y eso se les olvidó todo. Claro, es que realmente este mundo de la pintura es muy bonito porque uno pierde la noción del tiempo. Cuando menos piense, pues ya se le va yendo la hora allí y precisamente pues estamos haciendo algo productivo, estamos también... Es decir, trata un poco esa parte del cerebro que nos ayuda como a la parte creativa y también en los niños eso es muy, muy, muy importante. Porque además como terapia para muchos niños también aumenta y esa parte incentiva la creatividad de los niños. La creatividad, la parte psicomotriz, de motricidad fina. Todo eso es muy interesante. Entonces, en estas vacaciones ya tenemos un plan para los sobrinos, para los niños que de pronto no estén también tanto tiempo pegados hacia los computadores, hacia esa parte tecnológica que obviamente es muy interesante, pero que muchas veces se convierte de pronto en un vicio. En un vicio, sí. Entonces, obviamente toda esa parte nos ayuda mucho, nos sirve mucho, pero también hay que tratar de distraernos y aprovechar el tiempo haciendo proyectos. Haciendo todas estas decoraciones de pronto en familia, sería un valor agregado que tendrían las piezas muy importante. Cuando ya compartimos en familia, lo hacemos todos. Bueno, aquí vemos que realmente la técnica de hoy se maneja pincel seco, brocha seca también. Importante como para esta parte resaltar que para realizarla siempre vamos a utilizar pinceles de cerdaduras, ¿cierto? Estos pinceles duros, los pinceles chinos son muy importantes para realizarla porque realmente lo que se está dando es un poco de color sobre esa base oscura. Esa base oscura. Y se está utilizando pintura a base de agua. En este caso no se están utilizando los translúcidos, nada de eso, solamente pintura acrílica, pintura acrílica que es a base de agua. Bueno, si ustedes quieren también conocer más acerca de nuestros talleres, recuerden que en Guardarte Pintura y Decoración tenemos diferentes talleres. Vamos a tener una caja navideña, vamos a tener seminario de globos, bandeja navideña, pendones navideños, esterillado de cintas. Vamos a tener muchísimos talleres para que todos ustedes se animen con nosotros y puedan realizar todos estos talleres. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook y también a través de Espacio Ideal. En Instagram nos encuentran como arrobaespacioideal para que conozcan más acerca de nuestro programa. Saludo para Amparo Tamayo que siempre está pendiente de Espacio Ideal. Graciela Pérez y también Carmen Oslo que nos reportan sintonía a través de nuestras redes sociales en Facebook. Bueno, Carolina, sobre este diseño hablamos ahora de la técnica que estamos elaborando. Hoy se pueden realizar muchísimos más trabajos. Ustedes allí en el almacén tienen muchísimas piezas decorativas, en cerámica y también en madera donde podemos darle ese toque diferente a nuestra casa ahorita para esta temporada. Claro, ahorita para la temporada, pues acá tenemos una pequeña muestra en cuanto a pesebres, cantores, los percheros. Ahora vamos a ver un pesebre que es súper bonito, que tiene una técnica de bronce y realmente haga de cuenta como una escultura. Entonces ahorita lo vamos a detallar muy bien para que ustedes vean también técnicas diferentes y recuerden que pueden conseguir con ella todos estos productos. Claro, hay diversidad de técnicas y para Navidad se pueden hacer, hay una jarra en mosaico que es divina, la jarra es súper linda. Bueno, aquí estamos viendo el pesebre, Carolina. Este es un pesebre que más o menos viene de 10 piezas. Es de 10 piezas. Es un pesebre moderno, exclusivo que ustedes tienen en el taller. Ajá, es en marmolina. Qué bonito. Ese es en marmolina y se le hace el acabado. ¿En bronce? En tipo bronce, sí. Bueno, ya saben, entonces toda esta información pueden marcar al celular que nuevamente lo están ustedes viendo en pantalla. Mientras tanto vamos a recibir una llamada que está ahí con nosotros en el 335-89-24. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? María Teresa. María Teresa, ¿de qué parte nos llama? De acá de Quintas de Panamá, Buenos Aires, el barrio Cú. Qué bueno, María Teresa. ¿Cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy? Ay, espectacular, está muy bonito. Aprendiendo un poquito con nosotros mientras se nos pasa el frío. Ay, sí. ¿Cierto? Bueno, María. Está muy fría. Muy fría y en esta semana ha estado un poco frío todo. Ay, sí. Todo este clima. Bueno, María, ¿cómo le ha parecido entonces la técnica el día de hoy? ¿Animada para que le realicen su casa? Sí, pero entonces yo quiero hacer una presentita en la tallerita. Sí, claro. Que a ver, ¿cómo se llama las pinturas especiales para las veránicas? Bueno, María Teresa, gracias por comunicarse. Vamos a esperar que ella cuelgue para que pueda escuchar bien la respuesta allí en su casa. Bueno, hablamos de las pinturas que se están manejando en el día de hoy o pintura para cerámica, dependiendo de la técnica, se manejan en este caso, pintura al frío, ¿cierto? Pintura acrílica al frío, y depende de la técnica, uno puede emplear hasta pintura para vitral en una pieza de cerámica, depende de la técnica que se vaya a emplear. En este momento es pintura al frío, estamos usando las pinturas de Franco Arte, pues tenemos colores muy básicos, rojo navidad, verde navidad, naranja, blanco, son pinturas muy fáciles de encontrar. Eso, pintura acrílica es la que se está utilizando, Franco Arte, pues en este caso tiene la gama, tiene aproximadamente 74 colores, de los cuales nos ayudan mucho y nos aportan a que los proyectos queden diferentes, ¿cierto? Es muy importante también trabajar con una pintura de muy buena calidad, porque recuerden, primero que todo, los pigmentos son diferentes, los colores obviamente van a ser, debido a eso, también diferentes, y además vamos a producir una pieza muy, muy buena, de excelente calidad, que realmente es lo que nosotros necesitamos para poder comercializar. No, y la idea es que sea una pintura que tenga el color como fuerte, que sea de un poquito espesita, que no sea muy líquida, para que el color en este tipo de proyectos pegue más fácil. Ajá, bueno, yo quiero también aprovechar un momento este espacio para comentarles algo sobre esta parte de la tapa de la pintura. Nosotros cuando vamos a sacar la pintura, recuerden que siempre pues hay que dosificar en la paleta, porque muchas veces vemos que hay personas que sacan en la misma paleta o contaminan el envase de la paleta, el envase de la pintura. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener siempre este cuello limpio de la pintura para poder nosotros cerrarla y de esta forma pues obtener siempre un muy buen ajuste de la tapa. Importante esta parte que nosotros tenemos aquí en la tapa es este sello de seguridad que hace que la pintura no se nos vaya a salir. Esta partecita acá, por eso no despega de la tapa, porque esta tapa lo que está haciendo es ofreciéndonos un poco de, en esta parte de acá, de seguridad para que no se derrame la pintura. Entonces, eso es como una recomendación con cualquier tipo de pintura, es cuidar mucho el cuello, la parte de la rosca de la tapa, para que no de pronto empecemos a sufrir de los grumos, porque muchas veces los abrimos y van cayendo. Con natas. Exacto. Todo eso es debido a que de pronto nos colocamos un poco de cuidado, muchas veces nos gusta trabajar así. Directamente del frasco. Entonces, es mejor sacar un poquito en la paleta e ir sacando de a poco, porque tampoco es recomendable como reenvasar lo que nos quedó en la paleta, porque ya está contaminado. Ya está contaminado. Y haríamos lo mismo, el mismo efecto, dañaríamos esa parte. Bueno, vamos a mostrar de pronto, Carolina, ahí sobre la cámara, cómo va quedando la pieza, cómo se empieza a dar ya el volumen, los colores. Entonces, mira acá ya tenemos aplicado rojo, rojo en el gorro, estamos aplicando rojo en esta parte de acá, que es como la blusita, blanco sobre el gorro, las manitos. Vamos a empezar como a iluminar un poco la carita del osito. Vamos a empezar a dar la luz, que es importante también para que el proyecto no nos vaya a quedar como triste, ¿cierto? Sí. Bueno, nuevamente el número telefónico, donde puedan tener contacto con usted, para que también pidan diferentes piezas, porque miren que es que son proyectos distintos, muy bonitos. Y en este material que es también muy interesante, porque viene súper pulido, viene en diseños diferentes. La marmolina es un material delicioso de trabajar, las facciones son muy pulidas, los detalles son súper definidos. Y también, si de pronto la pieza, que no sé, que la gente tiene una idea, no quiero una virgen, tal, o quiero X proyecto, si no lo tenemos en el taller, pues lo podemos encargar, que es otra ventaja. Bueno, nosotros tenemos contacto directo con fábrica. Ahí estamos viendo también este tropecebre, miren qué bonito, y también la técnica con la que está pintada es súper importante, porque realza un poco esos acabados, le salta toda esa parte que tiene la textura, que son piezas realmente muy bonitas. Si tienen preguntas y quieren participar con nosotros, el 335-89-24 está disponible para que ustedes lo hagan en el día de hoy. Tenemos ya una llamada, aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Gloria García. Gloria, ¿cómo le ha parecido el programa el día de hoy? Muy bonito, nos felicito. Qué bueno, Gloria. ¿Sí ha aprendido alguna de las técnicas con nosotros ahí viendo el programa? Claro, todas. Ah, qué bueno, Gloria, que le guste nuestro programa, que también pues nos siga desde su casa. ¿Tiene alguna pregunta en especial para nuestra invitada? Claro que sí. Listo. ¿Qué pregunta tiene para Carolina? Saber qué le aplicó al pesebre de huevito. Bueno, listo. Qué pintura mentalizada es. Bueno, listo. Ya después de la pausa vamos a responder su pregunta. Gloria, gracias por comunicarse con nosotros, por estar siempre ahí pendiente, porque sabemos que es fiel televidente también de nuestro espacio. Ustedes también se pueden seguir comunicando a través de la línea. Recuerden que si están fuera de nuestro triángulo de café deben de poner el número 6 y marcar el 3358924. A través de las redes sociales también estamos esperando todos los comentarios. Importante también si tienen alguna pregunta, si de pronto nos tienen alguna sugerencia para nuestro programa, recuerden que se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico. Espacio Ideal arroba telecafé punto TV. También si quieren participar y todo lo relacionado con Espacio Ideal, pues recuerden, Espacio Ideal arroba telecafé punto TV. Ahí estamos muy pendientes de ustedes, de todos sus correos. Las redes sociales, Espacio Ideal en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos siguen como arroba Espacio Ideal. Hoy una técnica sobre pintura cerámica. Vamos a trabajar brocha seca. Estamos acá muy pendientes de lo que está haciendo Carolina. Mientras tanto vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes no se despeguen de nuestro canal regional Telecafé porque ya regresamos con mucho más acá en Espacio Ideal. Podemos realizar diferentes diseños y motivos navideños ahorita ya en esta temporada. Entonces es muy interesante que estén así pendientes como siempre en nuestra cita. Enviando un saludo muy especial también para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal regional Telecafé, pero que nos ven también en la remisión. La remisión cuatro de la mañana. Hay muchísimas personas que nos escriben y nos ven hasta ahora. Pues también es algo muy especial para ellos que madrugan prácticamente a ver nuestro programa. Sí. Entonces cuatro de la mañana están muy pendientes. Es un saludo también muy especial para ellos. Bueno Carolina, vamos a hablar un poco de la pintura que nos preguntaba ahorita Gloria sobre cómo podemos realizar esta. Entonces qué pintura es y dónde la pueden conseguir también. Mira, la pintura la pueden conseguir en el Manizales, en el taller Carolina Bernal. Eso tiene una cantidad de capas. Un proceso. Es un proceso largo. Es una pintura especial dorada y fuera de eso tiene una pátina y fuera de eso tiene el artigrado. Que es lo que le hace dar el efecto. Que es lo que le hace dar el efecto. Y ya pues los productos los pueden conseguir en el taller. Bueno, entonces vamos a ver el teléfono fijo que también las personas ahorita ya en la tarde se puedan comunicar, puedan separar cupo para que realicen los proyectos y puedan conseguir también el Articraft allí en Manizales. Es Carrera 28D, es la dirección 6821 Barrio Palermo. El teléfono es 890-2265 el fijo y 310-376-1440 el celular. Yo voy a estar a partir de la tarde pues mientras llego a Manizales. Listo, recuerden entonces ya esa cita que ustedes tienen y si quieren aprender en Manizales las personas de allí deben de aprovechar porque ella también tiene pues diferentes opciones para las personas que pronto viajen y lleguen ese día a Manizales puedan entonces tenerla y recibir la clase completamente pues para que realicen los proyectos. También encuentra, recuerden que en Facebook también la encuentran a ella. ¿Cómo la podemos localizar en Facebook? En Facebook como Carolina Bernal Taller, así me encuentran en Facebook, ahí estamos montando las muestras que tenemos nosotros del taller y también los proyectos que están realizando las alumnas. Y también información acerca de los próximos seminarios que van a tener. Exactamente. Toda la información del almacén, importante que la sigan a través del Facebook. Ahorita ya vemos que también en Facebook pues tenemos muchísimas personas que nos siguen, muchísimas personas que se están enterando y realmente es una red social que nos brinda muchísima información y a través de ella pues podemos también conocer muchísimas personas. Importante este dato porque podemos conocer diferentes técnicas, talleres, bueno tenemos como mucho más. Ese acompañamiento de esta red social para conocer personas y en este caso pues mirar diferentes trabajos de algunos de nuestros talleristas y de personas que quieran de pronto colgar allí todas estas fotos. Bueno, podemos ver acá que ya le iluminamos el rostro al osito, le echamos la base del blanco para los ojos, después de esa base blanca con un pincel de ojos vamos a aplicar el tono negro para que se nos vaya secando mientras hacemos otras partes de la pieza. Bueno, tenemos una nueva televidente, ella es Lucía Mesa, quien está con nosotros hoy nos está viendo por primera vez, entonces la invitación es para que nos siga acompañando lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y si tiene tiempo también nos pueden ver en la remisión o ya el otro día van a encontrar en YouTube el programa del día pasado para que puedan aprovecharlos y fuera de eso pues tengan que traer todo lo relacionado con las artes. Recuerden nuestra línea en este momento el 335 89 24, a los muy buenos días. Bueno, ahí tenemos la llamada, a los muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y quién está con nosotros? Adriana Díaz. Adriana, ¿de qué parte nos llama? De aquí en Poblado 2 de Treina. Bueno, Adriana, ¿qué tal el programa del día de hoy? Muy lindo, espectacular. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada Carolina? Sí, que ya donde están las clases, aquí o en Manizales. Bueno, ya vamos a responder entonces la pregunta, Adriana, gracias por comunicarse, pero realmente las clases suyas son en Manizales. En Manizales, sí. Nosotros también estamos mirando la opción de que de pronto ya estén algún día con nosotros en el taller y podamos tener un seminario de estas piezas. Entonces, por eso toda la información deben de seguirnos a través de nuestro Facebook, porque allí se van a enterar y también a través del programa, pues vamos a estar muy atentos de ella cuando venga acá a Pereira para que nos inviten un taller en nuestro almacén. Allí tenemos diferentes clases, tenemos también pintura country, acrílico, óleo, texturas, cerámica, y ahorita tenemos, recuerden, un 30% de descuento en todos los proyectos navideños y también en las clases navideñas de arte country. Entonces, ya saben, mayor información en el 333-0372 o también a través del 320-587-583. Bueno, Caro, ya está la parte de los ojos, sencillos, fáciles de hacer. Entonces, esperamos que el negro se seque un poco para aplicarle el puntico blanco, pues como que le termina de dar, sí, la expresión, la luz. Estamos haciendo una mezcla de piel y naranja, que fue con la que le hicimos el rubor para darle como ese toque en las orejitas también. Bueno, y miramos que realmente es un proyecto que nos sale muy fácil de realizar, porque tenemos las pinturitas acrílicas, pero realmente tenemos muchas en casa. La ventaja que tenemos con esta parte es que las de cerámica igual nos van a servir para madera. Entonces, es importante que no necesitamos, como siempre, estar comprando diferentes elementos para trabajar la técnica. Para trabajar la técnica. Acá le estoy haciendo como un puntico en las orejitas. Bueno, ya saben que si quieren, como toda la información acerca de este proyecto, que es muy bonito, también está. Yo les quiero mostrar, vamos a ver si alcanzamos a detallarlo un poco con la cámara 3, para que ustedes vean el acabado, que realmente es muy bonito. Recuerden que las pinturas y también este diseño lo encuentran en el taller de Carolina Bernal. Miren qué bonito es el acabado. Es realmente novedoso, que también es otra cosa importante, Carolina. Tenemos que tener piezas exclusivas, diseños diferentes para poder comercializar. Bueno, quiero enviar un saludo también muy especial de cumpleaños para Juano, que siempre está con nosotros también en el programa. Hoy está de cumpleaños. A Juan Orlando Salomo, especial que está hoy en su cumpleaños. Felicitaciones y esperamos que siga también con nosotros aprendiendo diferentes manualidades. Bueno, aquí vamos a trabajar ya con un pincel liner de cerda corta. Vamos a empezar como a hacerle los detalles en la bufanda con un dorado. Ya lo hacemos, pues, en pintura plana. Ya podemos ver que los ojos ya tienen la luz y ya tiene, pues, la expresión del osito. Bueno, para Pati Gón, que siempre está en sintonía, saludo especial para ella en Cartago. Todas las personas que nos ven también en Popayán, en Bucaramanga, y que nos ven a Cristina Lima en Ecuador, un saludo muy especial para ellos, que siempre están pendientes. Y a todas las personas de Venezuela que nos reportan sintonía en nuestras redes sociales en Venezuela. Un saludo muy especial para todos ustedes, que siempre están aprendiendo con nosotros diferentes manualidades. Este toque dorado ya resalta mucho más la bufanda, ¿cierto? Claro, resalta mucho más la bufanda. El toque dorado también se le da en el guante, que tiene también ahí como sus detalles. Bueno, saludo para Nubia Chica, nos reporta sintonía desde la vereda La Bella de Calarca. Un saludo muy especial para ella, que siempre está allí, a Nubia Chica, que está viendo nuestro programa. Amparo Tamayo, como siempre, también para Acevedo Villada Gloria, que está en nuestro Facebook, y siempre están allí pendientes de Espacio Ideal. Analia García, que están viendo Espacio Ideal, y Brenda Candela Esquivel, que están a través de nuestras redes sociales reportando sintonía. Bueno, aquí estamos jugando también como con el gusto del cliente, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es que todo depende del gusto, ¿no? Hay mucha gente que no le gustan los colores tradicionales de Navidad. Le gusta de pronto usar más los azules, algo más escarchado. Ahora también vemos que se está involucrando un poco, inclusive ya de años pasados, los colores ácidos en la decoración navideña. También. Entonces ya, por ejemplo, cuando son partes muy modernas, que son pues como otro tipo de ambientes, no tan clásicos, de pronto no... Les gusta manejar otro tipo de tonos. Exacto, porque también es importante tener un buen contraste en la decoración con los elementos que tenemos en casa. Exacto. Por ejemplo, aquí, en esta pieza, que es un cantor, esta pieza no tiene los colores tradicionales de Navidad, sino que viene como a base de azules y escarchados. Ahí vamos viendo como lo de... Que son otros acabados amónicos. Sí, claro. Son otros acabados. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento para Estela Castro, que nos ve desde Chía. Ella nos pregunta cómo nosotros hicimos para darle ese tono verde, pues realmente sobre brocha seca, oscura. Se utilizó un verde Navidad. Se utilizó verde Navidad y se le va haciendo retoque y retoque y retoque para que el color vaya subiendo. Por eso queda realmente oscuro en algunas partes, porque es el fondo... El fondo negro. Ajá. Bueno, también a Sammy Santamam, que está en... En este momento nos está viendo también ella a través de nuestras redes sociales de Puerta Sintonía en Palmira. Un saludo especial para ella, que siempre está también pendiente de espacio ideal. Bueno, algún tipo de sellador, cuando ya terminamos de pronto de realizar la técnica, ¿qué podemos utilizar? Una laca en spray. Una laca en spray. Depende también del gusto de la persona. O puede ser mate o puede ser brillante. Depende del gusto de la persona. Bueno, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Graciela. Graciela, ¿de qué parte nos llama? Bueno. ¿Cómo le ha parecido el programa del día de hoy, Graciela? ¿Tiene alguna pregunta en especial para Carolina? Bueno, recuerden bajar el volumen a su televisor para poder acoplar la llamada. Graciela, gracias por comunicarse. Vamos entonces a esperar. Recuerden, la invitación es para que ustedes se comuniquen con nosotros y ya pues le bajen un poco el volumen a su televisor para poder acoplar la llamada y poder entonces, poder recibirlas y conversar con cada uno de ustedes que se comunica con nosotros a través de la línea. La línea sigue disponible. Hoy estaremos entregando un premio que nos trajo el taller de Carolina Bernal. Entre las personas que se hayan comunicado, todavía quedan pocos minutos para que ustedes se puedan inscribir y al final estén muy pendientes del premio del día de hoy. Bueno, Caro, este oro que se está usando es el oro 33, ¿cierto? Es un oro 33 a base de agua también de Franco Arte, el cual pues nos está proporcionando el brillo. Exactamente, el brillo. Que el brillo se da con este oro y con escarcha. Escarcha, azuquitar, esta es como azuquitar, pero más dando como un toque como peludito. Qué bonito. Ah, sí, este es uno... Una escarcha especial. Esta es la palitos, yo creo que es la palitos, y en este caso sería el tornasol. Esto es tornasol, que se la vamos a aplicar en las manos, pues acá en los puños y en el gorrito. Vean. Bueno, saludos para Enid Castaño, a Bayron Bayron, que también está en sintonía de Espacio Ideal. Aquí ya van haciendo los retoques, y cada uno de los retoques pues es muy importante, Carolina, porque se van viendo ya como la forma y el gusto de cada uno. Sí, claro. Aquí ya vamos como plasmando el gusto, vamos a cada uno de nosotros pues como a colocar ese sello personal para las obras que queramos. Bueno, saludo también a doña María Elena, que está en Soacha, Cundinamarca, pendiente de nuestro programa de Espacio Ideal. Qué bueno que estén con nosotros y se conecten, nos reporten también sintonía de diferentes partes, para nosotros saber en qué partes estamos pues llegando con nuestro programa, y también agradecerles a todos ustedes por abrirnos y permitirnos ingresar a sus casas en la mañana de 9 a 10, de pronto la hora un poco ya empiezan como a correr, de pronto la parte del oficio, que el almuerzo, pero hay muchos televidentes que siempre se comunican con nosotros y nos dicen que ahí se levantan un poco más temprano y que de pronto pues adelantan las labores del hogar para poder sacar esta horita y aprender manualidades. Qué bueno que nos acompañen, nos gusta mucho que reporten sintonía y que nos hagan saber desde qué parte nos están viendo, para nosotros es muy importante tener como esa parte. Bueno, la forma de aplicar la escarcha, ¿hay algún paso especial, un proceso especial o cómo aplicamos la escarcha? Mira, es muy sencillo tener pegante, hay pegante especial para escarcha o hay un pegante que te sirve tanto para escarcha, para laminilla o para servilleta. Aplicamos el pegante sobre la superficie con un pincelito viejito. Aquí hay que utilizar como los pincelitos viejitos, ¿cierto? Muchas veces vemos que no hay que botarlos todos, ¿por qué? Exacto. Para llegar al día en que vamos a necesitar el pincelito viejito para trabajar algo. Para trabajar los pegantes es mejor un pincelito viejito porque realmente los pegantes acaban con el pincel. Les aplicamos el pegante, que este es uno que manejamos en el taller, que se llama Pega Todo. ¿Cómo se llama Pega Todo? Casi todo. O sea, pega papel, servilleta, laminilla, escarcha. El foil. El foil se podía, cuando hacemos la técnica con el mosaico, las piezas de mosaico se adherieron con este pegante. Les debemos aplicarlo y esperar un momentico a que seque un tris. Bueno, vamos a esperar que seque un momentico. Mientras tanto, quiero enviar un saludo muy, muy especial a Lucía López que nos reporta sintonía desde Ipiales. Un abrazo muy grande para todas las personas de Ipiales que están siempre viendo en nuestro programa. Tenemos una llamada. Recuerden bajar volumen a su televisor para poder acoplarla. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Quién está con nosotros? Luz Dari Montoya, en Cali. Qué bueno, Luz Dari. ¿Cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy? Ay, está muy bien. A mí me encanta la terapia y las técnicas de mandato. Pues está, súper chévere. Tiene que estar muy pendiente, Luz Dari, muy pendiente porque vamos a tener muchas más técnicas de cerámica en contra, así que la invitación es para que nos siga acompañando. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias, muy amable. Bueno, Luz Dari, ¿alguna pregunta para Carolina? No, pues, sería, si a eso también se le puede echar brocha seca con lo que ya está aplicando, con los dorados. Con los dorados, sí, pero, pues, de pronto como para dar unas luces, a veces el dorado es un color muy bonito. Pero, pues, como para dar estos detalles, yo prefiero la pintura plana como para que resalten más. Listo, o sea, se puede hacer en ciertos toquecitos como de luz. Exacto. Y también se puede pintar plano. Saludo para Luma, que está en Santa Rosa de Cabal, también viendo nuestro programa. Nos están reportando sintonías también desde diferentes partes. Qué bueno que todas las personas realmente nos escriban a través de nuestro correo, las redes sociales, porque queremos también saber en qué parte estamos llegando con nuestro programa y también mirar qué técnicas podemos tener de acuerdo como a la región, porque vemos que hay regiones que de pronto tienen como su técnica, como algo. Son especialistas en diferentes técnicas. Entonces, qué bueno que todos ustedes se comuniquen, nos reporten sintonía, nos hagan saber ese dato que para nosotros es muy, muy, muy importante. Bueno, Carolina, se aplica el pegante y se deja reposar un poquitico. Se deja reposar. Para poder adherir bien, en este caso, la escarcha en palitos. Exacto. Lo hacemos sobre una superficie donde podamos recoger el sobrante de escarcha y se aplica una buena cantidad generosa. Qué bonito va quedando. Saludo a Diego Alejandro Caravid, que también está con nosotros desde Manizales. Entonces, un abrazo para él que siempre está en sintonía. A Nancy Ramírez también. Saludo especial. Recuerden que el pegatodo y todos estos productos los encuentran en el taller de Carolina Hernández Manizales. Y si quieren mayor información, también podemos mirar cómo los puede hacer llegar acá a la ciudad de Pereira o en la ciudad donde ustedes estén, porque es un pegante muy interesante. Porque nos sirve ahora mucho para la técnica de vintage, porque podemos pegar la servilleta, la lámina de cupash. Todo lo podemos pegar con este pegante. No tenemos que tener que el pegante para una cosa, que el otro, que el... Exacto. Bueno, vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Franci. Franci, ¿de qué parte nos llama? De Medellín. Qué bueno, Franci. ¿A través de qué cable operador gusta nuestro programa allá en Medellín? Lo vemos por claro. Ah, qué bueno, Franci. ¿Cómo le ha parecido a nuestro programa? No, a mí me gusta mucho todo cuando se trata de cerámica, todo lo que se trata como de cuadros. A mí me fascina mucho. Qué bueno, Franci. ¿Tiene alguna pregunta para Carolina? No, no, todo está muy bien, muy bonito. Me parece muy bonito el programa. Bueno, Franci, gracias. Un abrazo muy grande para usted. Qué bueno que nos acompaña, que le ingresó la llamada. Estamos muy pendientes de todos ustedes y gracias por permitirnos ingresar a su casa. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Franci, vamos entonces de una vez, voy a recibir la lista de las personas que se comunicaron con nosotros para poder entregar el premio del día de hoy, mientras Carolina ya va dando como los últimos retoques. Hablábamos también, Carolina, de que este tipo de cerámica también se puede montar sobre bastidores, ¿cierto? Sí, claro. Para dar otro acabado. Para dar otro acabado. Se puede mezclar con técnicas en madera. Bueno. Podemos involucrar muchísimas técnicas y eso también es diferente. Y podemos lograr un proyecto completamente distinto a lo demás. Completamente distinto a lo tradicional. Bueno, vamos entonces a recibir otra llamada que esté con nosotros para entregar el premio a uno de nuestros fieles televidentes que se pudo inscribir en el video. Sabemos que a veces es complicado, pero ya estamos también planeando una estrategia para los próximos programas, para las personas que a través de las redes sociales podamos entregar un premio y también, como saber, que están allí pendientes de nuestro espacio. Entonces, redes sociales y también línea telefónica, porque muchas veces se congestiona la línea telefónica para poder ingresar la llamada. Entonces, esperamos la llamada. Mientras tanto, vamos recordando el número telefónico y el contacto de Carolina Bernal del taller para las personas que quieran conseguir. La pintura esta, que es especial para dar el acabado. Para dar el acabado. Y también, pues, la pieza completa y todo ese tipo de productos. De materiales. El teléfono es 890-2265-310-376-1440. La dirección es Carrera 28D-6821. Pueden encontrar papeles, servilletas, laminilla, pinturas, pátinas, bueno, una cantidad de cosas, pinceles, para realizar sus piezas. Bueno, saludos también a Olga Lucía González, que está con nuestro programa. Tenemos ya la llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Marta Ramírez. Marta, ¿de qué parte nos llaman? De Nuribe. Bueno, Marta, ¿cómo le pareció el programa de hoy? ¿Aprendió con nosotros la técnica? Ah, sí, el dictatural. Me fascina mucho este programa. Ah, qué bueno, Marta, que nos acompañe. La invitación es para que siga pendiente de nuestro programa. ¿Tiene alguna pregunta para Carolina? No, pues ya me dieron la dirección exactamente. Yo había averiguado la dirección exactamente de donde van los talleres y ya me la dieron en el taller. Ah, bueno, entonces, por favor, regáleme el 1 al 36 para poder entregar el premio el día de hoy. El 28. Bueno, número 28 para Caterino Bando de Pereira. Ya puede acercarse acá a nuestro canal regional Telecafé por el premio que estamos entregando de parte del taller de Carolina Bernal. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos que nos sigan acompañando, que sigan así, pues, en esta cita que tenemos con las manualidades. Saludos a todas las personas que nos ven por fuera de nuestro Triángulo del Café y a que nos ven a través de la señal en vivo en www.telecafé.gov.co. Bueno, ya queda la parte final. Ya aplicamos la escarcha. Bueno, vamos a repetir esa parte para Lucía López que nos hace esa pregunta. ¿Qué producto aplicamos? ¿Aplicamos un pegante? Aplicamos un pegante que se llama Pegatodo. Se deja secar unos segundos. Después se aplica sobre una hoja de papel o algo donde puedas recoger el exceso de escarcha. Cantidad generosa de la escarcha. Se sacude la pieza y ya queda lista. Y mira la textura que queda tan bonita. Queda muy peluita. Bueno, nuevamente también la dirección, Carolina, donde pueden encontrar todos los proyectos ya terminados. Carrera 28D, 6821 en el barrio Palermo, en Manizales. ¿Y el punto de venta? Y el punto de venta es en el Centro Comercial San Cancio. Se llama Millo, en el local 720. Bueno, ya saben, en Manizales. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Esperamos seguirla teniendo por acá con todas estas técnicas tan bonitas y también que nos enseñe otras técnicas que vemos acá en el programa. Ajá, perfecto. Gracias a ti por invitarme. Bueno, a todos ustedes también muchas gracias por continuar con nosotros en Espacio Ideal. Los invitamos para que sigan en sintonía de nuestro canal regional Telecafé. Ya vienen entre mujeres con temas de interés para todos ustedes. Y nos sigan acompañando en esta cita los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana para que hagamos de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Tierra. Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ANTV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!